Trae la delgada línea roja, pido asilo, caminando por el filo En un país lleno de necios, mi desprecio está arraigado En lo más hondo de mi ser, si, sigo maldiciendo el día en que quise crecer Aquel chiquillo inepto, aprendió con discreción Directo hacia la nada, te diré que fue un error Mi rol creció, cruzó la más vasta dimensión Mi mente vuelve a casa cargado de sensaciones, tentaciones Cada despertar quiero cruzar la línea divisoria Con cada beat traemos una historia Son marcas imborrables por el paso de los años para siempre Como huellas se quedan en tu memoria Residuos obsoletos de un lavado de cerebro Muchas veces sin saberlo, algunas por no entenderlo Prendelo, alza la voz y por fin ves la mentira Te doy la bienvenida y por perdida la inocencia Que si que ya sé que esta puta mierda es un ciclo, un tornado que engulle un ciclón Los restos de la inocencia son joyas, paranoia Hasta la polla de la mugre me amarga, de la cuna a la morgue me marca Con hierro candente la memoria, la miseria Miserables cucarachas parias La puta esperanza dura solo hasta que te echas par de rayas Esto es realidad, anida el mal en sus entrañas Por ruindad, la niñez se empaña, el respeto suena a coña La saltan plasma de cada contusión en el rostro Cada tentación, cada susto, cada sustancia en mis textos Mientras en aulas lavan cerebros adolescentes Centrifugan mentes, mi escritura fugaz es impertinente Deja su simiente Televisión pudre y corrompe Sobre estímulos y drogas nos hacen lentos Bobos y torpes, es el tope Desde lactantes a basura nos tupen Falso tótem, fluyen el arsén Por la inocencia un requiem A veces vienen los roces de los pareceres de tu semejante Variados cánceres que te someten ante el arte Lo veía mal, pero tanto como para no mirar de frente Se merece no perecer, él confundí tu piel con carne ya Mi derecha parecía un inocente libro en un estante de la estrecha galería Variantes caducas, enciclopedias, chacharas, bolillas Por no llamarnos, llamar la atención ni a Laura Amargo ardor de estómago y alma En las mañanas con la bomba y con el hola Con nada más te lora y saborea la situación Nos hemos quedado con los que lloran y te miran ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!